Como nunca lo habéis hecho Reyes, eres el cilindro, ¿listo? Listo Esta es la hoja más larga que he hecho Es una puñadura de antes ¿No estoy haciendo? Sé que la hoja de ti se ha roto Pero mi hoja es fuerte Hola, ¿se oye? ¡Eh! 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 Estaba haciendo pruebas Entonces por eso se me ha ido Hola, ¿estás viendo ahora el directo? Estaba haciendo pruebas Entonces yo les voy a ir al directo Leiré, ve el directo Que ha añadido una cosa nueva Te he añadido una cosa nueva Espera Hola Si, ¿no? Si, ¿no es lo que? Si, ¿no es lo que? Espera Espera Que ahora se va a unir Ibai Y para que sepáis Las personas que Que están jugando conmigo También no hablan Solo que no se les oyen Entonces si Veis que respondo a alguien O así Y él Y no ha hablado a nadie Es que estoy hablando con ellos Voy a irte a esperar Está entrando un amigo mío ¿Qué? 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 Yo me hice toco Escoge una casa Cuchillas de corto si si se puede una cosa una cosa hola hola estos dos hablan pero no se les oye en el directo vale hay personas que estoy jugamos un patio vale después jugaremos un patio pero antes un escuadro hay que bailar todo el mundo va a bailar el jubilo bueno ahora vamos a jugar entonces a ver que tal que mola pero a que mola lo que he hecho hay que poner mi nombre yu 0709 y en vez de poner en la derecha mi cara pone un gato con gafas que mola está bien esa aplicación no funciona más o menos bien si esta se retransmite muy bien el papá yo investigando soy muy bueno y yo mejoro la transmisión también pero tu eres bueno esa aplicación no la ves tú hola hola si que yo si ya hombre porque va más más atrasado el directo ya ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos a esa casa de ahí! ¡Seguro que hay un café! ¡Joder, no tengo armas! ¡Voy contigo! Sí, vamos para matar un bis, ¿por qué? ¡Y es que no tengo armas! ¡Sí, una escopeta, una escopeta! ¡Bien! ¡Escopeta! ¡Uh! ¡Un coche! ¡Un quad! ¡Un quad! ¡Vamos a hacer! ¡Me voy a hacer la emisión! ¡No hago la emisión! ¡No hago la emisión! ¡No hago la emisión aquí! ¡No! ¡No hemos sacado algo! ¡Qué! ¡Eso es lo que intento! ¡El naro de fuego! ¡No, no! ¡Seguro, gente! ¡Os dejo tiempo para que cojáis cosas! ¡Yo que os dejo tiempo para que cojáis cosas! ¡¿Quién es? ¡Para que lo he oído! ¡Si es este! ¡Lo voy a volver a intentar! ¡Si! 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 ¡Qué! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué! ¡Gracias! ¡No! ¡Yo quiero conducir! ¡Sí que mire! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! 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 ¡Okay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?